Paradas del transporte público de Morelia siguen siendo ignoradas A meses de que instalaron en Morelia las vallas de contención y proyecto de paradas continuas siguen siendo ignoradas tanto por los usuarios de transporte público como los transportistas Incluso, y pese a la presencia de elementos de tránsito municipal quienes tienen la indicación de únicamente invitar a la población a que se respeten la medida no ha sido respetada en su cabalidad En la avenida Madero Poniente, justo a unas cuadras de tres puentes el caos generado por el transporte público, los comerciantes ambulantes y el intenso tráfico de mediodía es el pan de todos los días Las vallas blancas colocadas estratégicamente sobre la acera para obligar a los ciudadanos a caminar hacia las paradas establecidas y los oficiales y cadetes de tránsito municipal son constantemente ignorados Durante un recorrido, las cámaras de la voz de Michoacán detectaron la necesidad de los morelianos En muchos de los casos, los peatones prefieren rodear o remover la valla para subir al transporte público en sitios no autorizados Lo anterior pese a la presencia a escasos metros de distancia de las autoridades Del otro lado de la moneda, los choferes de los colectivos y camiones conurbados que por ahí transitan, tampoco se han apegado a la reglamentación bajan y suben pasaje a diestra y siniestra ignorando así el reglamento de tránsito municipal las paradas establecidas, poniendo en riesgo a los usuarios y en detrimento de la capacidad de movilidad de la zona Al verse grabados y solicitarles una explicación los operadores de combis y camiones evitaron todo contacto con el equipo de esta redacción No así, los oficiales del municipio quienes reconocieron que ha habido resistencia por ambas partes para pegarse al reglamento de tránsito del municipio